Música Octubre es cooperación, cultura, empresa y entretenimiento. La Embajada de España en Nicaragua celebra el Día de la Hispanidad. Les dejamos con palabras del Embajador de España en Nicaragua, Rafael Garranzo, quien nos explica sobre las actividades que se estarán realizando para conmemorar este día. Lo que vamos a hacer es, durante poco más de dos semanas, concentrar las actividades, que muchas de ellas las hacemos regularmente en el Centro Cultural o como actividad de la Embajada, pero hemos querido concentrar las dos semanas para que se visibilice la importancia de la relación entre España y Nicaragua, para que se visibilice al mismo tiempo la múltiple dimensión que ella tiene, porque estamos hablando de actividades de ámbito cultural, estamos hablando también de actividades de ámbito solidario, que tiene que ver con la cooperación y el desarrollo, también de actividades de las empresas. Hemos introducido actividades de ámbito gastronómico, porque dentro de lo que es la marca España en día y la identidad de España también está muy vinculada la creatividad en el ámbito gastronómico, y sociales y deportivas, porque también el deporte es algo que forma la identidad en el exterior de nuestra empresa. Entonces son los cuatro bloques de actividades durante la cooperación. Correctamente, entonces empieza el día de hoy, termina el día 16. Termina el día 16 este ciclo, realmente este tipo de actividades las hacemos regularmente, muchas de ellas aquí en el centro cultural, y de hecho queremos hacer este ejercicio con cierta regularidad. Por ejemplo, estamos pensando a final de año, que en fin de año ya nos concentremos en el ámbito ya de las empresas, algo más, o sea que realmente esperamos ir repitiendo este ejercicio con cierta regularidad. La mayoría de las actividades sí, algunas son, por ejemplo, que es la actividad en Casa España para poder ir a ver el partido del ámbito de Real Madrid, pues tiene una pequeña entrada, pero la mayoría de ellas sí. Algunas de las actividades en el Rubén Darío son gratuitas, como lo que es el concierto de música española, otras, como es la compañía de danza contemporánea, son con un precio de entrada, pero son un precio muy asombros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!